Mírame a los ojos y dime que no haríamos buena pareja. Mírame. Puede ser. Todavía estás enamorada de... Por favor, no. Se supone que aquí te pones a llorar. Lo siento. Te vas a poner a llorar en algún momento. No puedo, es tu cara. ¿Mi cara? Aquí estás para la hermana. Ah, no, no, no. Estoy para la protagonista, para Elena. Yo también. Qué bien. En serio, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres hacer una prueba para esto? ¿Esta cuándo te quedas? No lo sé. ¿No tienes billete de vuelta? Perdona, abuela. ¿Cómo has hecho eso? Te he despertado. ¿Has actuado algo últimamente? Pues... He hecho un anuncio de tortilla. ¿De tortilla? No sé, era una abogada súper exitosa. Trabajaba para el mejor despacho del país. Su vida da un giro 360 grados. 380. ¿Qué? Ya acabo de venir a Madrid. De volver, digo. Porque soy de aquí, pero estoy viviendo afuera. Es raro querer quedarme más tiempo. Lo normal es que la gente tenga razones, no para ir y venir. Yo soy muy bueno leyendo a la gente. Me das una clara vibra de persona fuerte. No sé, yo creo que es bastante más duro sentir nostalgia por las cosas que uno no se ha atrevido a hacer. ¿Por qué crees que están torcidos? En realidad, hay muchas teorías. Igual es que cambiaban de intenciones a medida que crecían. Que elegían direcciones diferentes cada vez. No sé, yo creo que es muy bueno leyendo a la gente. No sé, yo creo que es muy bueno leyendo a la gente. No sé, yo creo que es muy bueno leyendo a la gente. No sé, yo creo que es muy bueno leyendo a la gente.